Ya lo dijo Pablo, tenemos a Gabriela Saz de Edda Gavler, esta obra de Ibsen, que bueno, es un nos para todos los que les gusta el teatro, así que Gaby, bienvenida, buenos días. Hola Majo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Aquí estábamos chismeando de que hace frío y demás. Oye Gaby, y fíjate, ya lo decía Pablo, Ibsen es el segundo dramaturgo más representado. ¿A ti te había tocado hacer algo de él? No, hola Pablo, ¿cómo estás? No, es la primera vez, pero sí es verdad, es algo muy particular, porque es un dramaturgo así, muy viejo, como muy de un pueblito, muy pequeño, y sus obras realmente se han representado ya por más de un siglo. Nunca me había tocado, por supuesto, como todos los que estudiamos teatro, lo leí en la escuela, hice algunos ejercicios con algunas escenas de sus obras, pero nunca me había enfrentado a hacer una obra completa y bueno, y ahora me tocó con Hedda Gabler, que además para mí es mi obra favorita de Ibsen y es uno de los personajes femeninos más importantes del teatro, así que es un obrón. A ver, entonces si tuvieras que escoger Shakespeare o Ibsen. Ah, está muy difícil. Bueno, ahora Ibsen, por supuesto, no lo estoy haciendo. Oye, ¿te sientes identificada en este personaje en el sentido de que de repente la mujer está como fuera de contexto en muchas partes de la sociedad y son mujeres que están como adelantadas a la época? ¿Crees que sigamos en lo mismo? Pues mira, sí, creo que de cada personaje uno empieza a identificarse con algo. En un principio, pues Hedda es un personaje tan destructivo, ¿no? Y tan que no encuentras su lugar en la sociedad en la que vive, que lo sientes muy alejado. Pero a medida que vas explorando qué es lo que le pasa, quiénes son esas personas que conviven con ella, a lo que está forzada, pues sí empiezas a identificarte en esta sensación de, bueno, ¿qué es el éxito? ¿Qué son estas cosas que la sociedad todo el tiempo, de repente, como que nos hace hacer, ¿no? Si no logramos tal cosa, entonces no estamos yendo por el camino que debe ser. Y bueno, también nos enfrentamos a esto. Es una obra que se escribió a final de 1800. Y dijimos, bueno, cuando la leímos, sí el lenguaje se sentía un poco viejo, por tanto se hizo una adaptación respetando a todos los personajes y la historia. La hizo Gabriela Gurayev y llevó la historia a los años 70. De todas maneras, los años 70 estamos hablando de hace 50 años. Y así todo, a medida que ensayamos y que ahora hemos ido haciendo las funciones, sientes cómo, justo por eso creo que los textos de Ipsen son tan poderosos, cómo están aquí, están aquí hoy y cómo la gente los siente tan cercanos. Y nos hace preguntarnos, de repente, no exactamente la situación que le pasa a Geda, pero sí nos hace preguntarnos cómo hacer en esta sociedad para sentirnos bien, para ante las presiones poder realmente decidir el camino que queremos. Y cómo, pues sí, yo sí creo que aún nos falta mucho para entender que todos somos seres humanos y tenemos el derecho a escoger hacer con nuestra vida lo que queramos sin perjudicar a nadie. Claro, claro. Oye, Gaby, hablas de, en un principio te sentías un poco lejos del personaje, porque claro, a todos nos encanta ver la parte rosa, ¿no?, en la vida de todos. Pero, ¿qué le prestaste de ti a Geda y con qué te identificaste que Geda ya tuviera y que a lo mejor tú, Gaby, no estabas tan en contacto con eso? Bueno, yo creo que le presté todo. La verdad es que ha sido un proceso emocional complejo, justo por el tipo de personaje que es. Es muy contradictorio el personaje. Y poder entenderla desde todas las perspectivas hizo que yo pusiera absolutamente todo de mí. ¿Y qué me dio Geda? Uy, qué pregunta difícil. Pues mira, esta, por lo menos esta sensación de, de repente no como ella lo resuelve, pero sí esta sensación de no sentirse cómodo y muy en el fondo decir, si no me siento cómodo igual, está bien. Porque si no quiero seguir con esos parámetros, ¿por qué tengo que intentarlo, 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 si en el fondo de mi corazón no es lo que yo quiero? Claro. Oye, Gaby, tú tienes la ventaja, ahorita que estábamos hablando de cómo construiste el personaje, qué le aportaste, qué no aportaste, que también tienes otra visión, que es la antropología. Y escuchaba entrevistas, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Al revés, tiene muchísimo que ver y puedes abordarla desde un punto mucho más estructural humanamente hablando y desde la parte emotiva. Bueno, pues mira, esa es mi carrera, eso es lo que decidí estudiar en la universidad en principio, siempre estudié teatro al tiempo. Y sí, creo que la antropología te da una visión de, sobre todo de los procesos sociales, de cómo funcionan los procesos, de qué es lo que genera los cambios dentro de las culturas. Y eso, pues por supuesto, por ejemplo, en Geda Gabler, te da un panorama súper amplio, porque ella justo es un ser que no entra dentro de los parámetros de la sociedad en la que vive. Entonces, pues sí, es como una gran herramienta para la investigación de lo que le sucede al personaje. Oye, Gaby, y también, bueno, vemos a Geda que toda la obra está como, o sea, bueno, que termina aprendiendo que no tiene que hacerle caso a los demás, o lo que los demás piensen, ¿no? ¿Te ha pasado alguna situación así en tu vida? Pues mira, no sé si lo termine aprendiendo. Yo no les voy a contar cómo termina la obra, porque la idea es que vengan a verla. Pero sí, sí me ha pasado. Sí, por ejemplo, me fui de mi casa muy chica a vivir a Europa, muy chica realmente, y fue una cuestión complicada para mi mamá, ¿no? Dejarme un poco. Tengo una mamá que siempre ha confiado mucho en mí y en mis decisiones, pero sí era raro, ¿no? Como a los 16 decir, ¿saben qué? Me voy a vivir a Londres sola. Pero está bien luchar por las decisiones que uno siente que es lo que quiere hacer. Geda no sé si lo aprende. Geda tiene una particularidad, que es que ella no es un ser valiente. Y al no ser un ser valiente, no es este tipo de heroínas, digamos, que vemos en muchas... Pero sí es irruptivo, ¿no? ¿No se puede confundir un poco con la valentía? Sí es como arrojada. No sé cómo mencionarlo. Al contrario, es un ser muy cobarde. Ella lo dice varias veces en la obra. Porque justo, ella no quiere casarse. Ella se casa y lo dice, porque es lo que tenía que hacer, ¿verdad? Que me dijeron, ¿verdad? Porque ya me estaba quedando del tren, entonces, bueno, pues sí, era lo que tenía que hacer y por eso me caso. Y así ella no encaje. Ella sí lo intenta. Intenta convivir en esa sociedad, porque además tiene una formación. Ella es hija de un militar. Entonces, tiene esa formación de seguir las reglas y seguirlas y seguirlas. Pero no puede. Definitivamente no puede. Y tampoco tiene la valentía de romper todo y decir, voy a buscar al amor de mi vida y no quiero tener hijos. Al revés, es cobarde. Pues eso hay que ver en el contexto social, ¿no? De la época. Así está bien complicado. Pero fíjate, Pablo, es que todavía lo vemos. O sea, son los menos casos, a lo mejor ya no es tan común. Ya las mujeres están mucho más empoderadas, mucho más en el tema de no me quiero casar porque no quiero o sí quiero porque quiero, no porque me dicen, ¿no? Pero la verdad es que sigue siendo un tema. Eso es lo preocupante. En la obra, lo que es interesante de Ibsen es que todos sus personajes son muy complejos. Y de hecho, en la obra hay otro personaje femenino, que es Thea, que vemos a través de su historia como ella sí decide dejar a su marido y decide ir... Ella sí es valiente. ...por el amor de su vida. Y más allá de lo que pasa, ella toma esa decisión. Y tienen esa pequeña charla en la obra. Ella, Geda, en algún momento le dice, ¿de dónde tú? Porque, claro, Geda se cree de un estatus mucho más alto. ¿De dónde tú sacaste ese valor? Porque yo no lo tengo. Ya nos cuentas porque tenemos que ver la obra. Invítanos, por favor, a verla. Y sobre todo, cuando es un autor así, pues la gente diría, hay que verlo de inmediato. ¿Pero qué hace tan especial este montaje para que la gente vaya a verla? Pues mira, lo hace muy especial que es Ibsen, lo hace muy especial que es una adaptación de una dramaturga mexicana. Lo dirige Angélica Rogel. El elenco es maravilloso. Está Paloma Woolrich, Omar Medina, Iker Madrid, Jerónimo Best, Verónica Bravo, que hace Atea, justo el personaje que estaba nombrando. Y sí es un drama porque les pasan cosas muy dramáticas, pero la gente se divierte mucho porque ver el drama y las cosas tan absurdas que pueden llegar a hacer los personajes, pues a la gente le causa gracia. Es una risa un poco nerviosa. ¿Sabes? De, oh, qué raro lo que les está pasando. Y bueno, estamos los martes, todos los martes en el Centro Cultural Helénico. Nos quedan tres martes, así que ya... Apurarnos. Ha sido una temporada muy exitosa, afortunadamente. Nos quedan estos tres martes, ocho y media de la noche. Oye, y además te faltó decir algo de lo especial, pues que estás tú. Ah, bueno, además estoy yo. Así que vengan. Sí, sí, sí. Tenemos que ir. Muchas gracias por habernos venido a visitar. Y bueno, seguimos con música. Exactamente, así que no se bañan.